Esa bonita melodía para todos ustedes, esperamos que estén disfrutando de ese bonito ambiente, de esa bonita música por ahí, Conor. Hoy estamos con placer también y nada, la quiero compadre, ándele pues. Adiós, vamos con otra bonita melodía por ahí del amigo, Lalo Moro por ahí para ustedes, vamos, se nos ha hablado y dice además una voz así. Música Me puse a colgar un herderón a la calza grilde, pero nada que pedí. Música Este es el dolor y se entiende, porque yo no quiero acordarte de ti. Música Apenas lo había colgado, llegó un comprador a mirar, venía dispuesto a tratar. Música Le diría la verbo brata, porque ella engañó la entrada, que no suponga mi amor apreciar. Música 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 Apenas lo había colgado, llegó un comprador a mirar, venía dispuesto a tratar. Música 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 En alma la quiero